Ha llegado el momento de perder el control Ay no te desesperes y ten paciencia que todo en la vida viene No se trata de velocidad sino resistencia a lograr lo que se quiere Por eso dale mueve, ay mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale mueve, sacude los temores, no te quede tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que caigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Dale rompe los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Ay no te desesperes, que no hay urgencia, que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia Por eso dale mueve, ay mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale mueve, sacude los temores, no te quede tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que caigan alegría y se lleven los dolores Se lleven los dolores, se lleven los dolores Dale rompe los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores Que traigan el día y felicidad, que traigan luz y prosperidad Pa' pa' mis hermanos, que traigan los niños sanos Que traigan amor a mi tierra, y una vez que se acabe la guerra Por eso todos agarremos los tambores Pa' que se lleven los malos, pa' que nos haga milagros Pa' que nuestra madrecita no dure más de cien años Pa' que nos llene de amores, y no jure los rencores